Algo sucedió el día en que me reuní a él Algo cambió en mi ser Con su amor me enseñó a amar a los demás Y ahora quiero serme siempre fiel Me cambió, me cambió mi Jesús Me cambió la alegría hermosa y pasaje en mi ser Si en mi ser me cambió, me cambió mi Jesús Me cambió y puede ser lo mismo para ti Ahora vivo solamente para mi Jesús Y para servir a los demás Tito la venta de mis ojos y veo luz Y siempre mi amigo es será Me cambió, me cambió mi Jesús Me cambió la alegría hermosa y pasaje en mi ser Si en mi ser me cambió, me cambió mi Jesús Me cambió y puede ser lo mismo para ti Me cambió, me cambió mi Jesús mi Jesús me cambió, alegría, gozo y paz ayer mi ser, si en mi ser me cambió, me cambió, mi Jesús me cambió, y puede hacer lo mismo, y puede hacer lo mismo, y puede hacer lo mismo por ti. ¡Gracias!